Compadrito ha llegado el carnaval y le vemos muy alegres de jugar yo Quien sabido que este juego no hace mal porque solo nos invita a coquetearlo A la voz del carnaval todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta a jugar el carnaval Va conociendo la voz, va conociendo la voz al que suspirando canta, al que suspirando canta ¡Qué bonito es carnaval! Ya le vengo conociendo a la hija del carnaval Guardamos alitacido capaz de pagarle un real A chacha y a guacerito no me vayas a mojar A chacha y a guacerito no me vayas a mojar Como soy un pobrecito que no tengo que comprar Como soy un pobrecito que no tengo que comprar Eso que te digo, te digo no más A ver si me quieres un poquito más Eso que te digo, te digo no más A ver si me quieres un poquito más Maravilloso mismo es el carnaval compadre ¿Usted cómo juega el carnaval en su casa, en su barrio, en su parruquia? Yo juego todavía, me voto, me voto los 5 Otro día voté, lo que usted no se imagina ¿Qué votarías? Voté mis papeles porque me pasé mucho Oiga y el compadre se nos quedó en el camino Compadrito Ah compadre Allá mismo creo que viene Estábamos esperando Ese medio chichayo Ese despistado ¿Cómo está compañero? Compadrito, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien mis patas, muy bien Eso sí es un baldazo de agua fría Sí, compadrito, ¿cómo? Me vayas a conocer, muy parecido a la laguna de Huancabamba No sé cómo se llama esta laguna Laguna de Guabichum Guabichum Sí, compadrito Guabichum La linda ¿Y esto dónde está ubicado? Está ubicado esto en la parroquia Solano Que visita al cantón de L Provincia de Cañar Provincia de Cañar Qué bonito lugar ¿Y en su tierra cómo juegan al carnaval? Nosotros jugamos a baldazo limpio Es que debe ser muy sucio Sí, porque es la única vez que llueve Muy bonito, hay jugar con la nebuita y todo Nunca le he visto con a usted, nunca le he visto con a usted Pero yo creo que por lo menos tú no te bañas muy seguido No, estoy negrito, pero yo soy un negrito de la sombra Este no huele a siete machos, sino a siete machos Bueno, vamos, les invito a comer unos lindos cuisitos Bata gordos, gordos ¿Me van a una laguna, pues ya? No, 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 de esas Una gallina, ya no es de nuestra tradición aquí Ese cuisito con papas, ya pingachos Tanta cosa, choclo y todo Chico, clima, ¿qué me estás pensando ahorita en cuis? ¿Qué esperas en los cuis? Ahorita les vamos a mojar No, compadre, compadre Ecuador, tierra bendita No sabes cómo te adoro No sabes cómo te adoro Los días del carnaval No seas malito, vea No me mojes, por lo más, vea Yo tengo reumatismo, hombre No, no podemos botarte nomás porque te cae ahí Se mueren todos los peces Chuta Es algo a mi favor, oiga Esta vecita no te salvas, tienes que caerte ahí Pero ¿Cómo crees dejo que te bañemos? Por tu salud ¿Qué saludas? Anda, pestoso, tú Pero yo siquiera me baño una vez al año Yo también, pero Ustedes ni siquiera creo que se bañan Nosotros siempre nos vamos a bañar Baños, baños de verdad Nosotros nos pegamos ahí en Perú Vea, vea No sabes lo que es un baño de verdad Un baño de verdad es irse de mañanita Bañarse con agua fría Sin jabón y con hostiga Eso es un baño de verdad Es que tú no sabes que el agüita de Guavichun es precisa Sabrosa el agua de Guavichun Déjate pegar un bañito La mejor agua es la del agua del Guay Culoro Eso mismo Los estoy extrayendo siquiera para que vean Este cosito de agua humildemente que compré últimamente Es tuya Claro pues Para que vean Y aquí los invito yo a toda la comunidad de aquí de Guavichun y de Dele Para que venga a bañarse aquí en mi cosito de agua tan hermoso Y podemos hacer pollada Sí, 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 pollada Pero ya si tanto quieren bañarse, sáquense la ropa Tanto que sea Vamos a ver, vamos a ver Todo el mundo aquí El carnaval es para disfrutar todos aquí Vamos ahí, sáquense la ropa Vamos allá Vamos ahí compa, compadre primero Májaros, monaje, este compadre ¡Este es compadre! ¡Este es compadre! ¡Este es compadre! ¡eh, espere, espere! ¡Ahhh! ¡Compadre, compadre! ¡Solo a usted se le ocurrió jugar cada uno las 7 de la mañana! ¿Hasta cuándo, eh, mi compadre? ¡Cállese, cállese! ¡Cállese, cállese, oiga! ¡Mi mujer qué dirá que vengo con la ropa moja ahorita! Para esperar que vengo de otro lado ¡Máshes, máshes, máshes, máshes! ¡Tú suyo! Oiga, ese calor de eso es terrible, oh! Oiga, pero despuesito, me aceptan un dulcecito, digo, con esa pancito de carrabajo No, mejor una pollada, tiene un piquito para el frío, estamos contentos Contentos, contentos, compadre, usted sabe cómo he sido yo de cariñoso cuando es de carrabajo Uy, qué cariño Oiga, un poquito de chichita de jora para que usted no jora cada hora Ay, compadre, usted me hace recordar viejos tiempos, cuando era guano Nos reuníamos todo el barrio y nos íbamos a jugar en las aguas del río Tariqui Ya nunca hay puches o senderos de agua ¿De dónde es el río? Sí Yo no me acuerdo, no sé No me acuerdo, tengo lagunas mentales, no me acuerdo Chachay, hombre, ustedes también a estas horas que me hacen mojar solo por vengarse ¿Quieren vengarse de mí? Creo no, no les he hecho nada, pero se vengan de mí Pero si el otro día le dije que marque el aguavo y nada, así se ha creído Ahora me está pagando, pues aquí, hasta el hondo le metí La verdad es mi compadre, no? Uy, mejor, voy a hacerlas Es que tienes que ser compadre Los patates están locos El patate están locos Los papates están locos Todos los días son de compadre Todo el día son de compadre, así se termina el calor Esa era la olletita, la olletita esa, para que no se queme, para pegaros un gloriadito. El señor camarógrafo dice que son hombres muy transparentes, tan blancos. Cierto, según todo el mundo juega al carnaval, aquí nadie se salva. Es que a la voz del carnaval todo el mundo se levanta, a todo el mundo a la mujer le encanta. La última vez que fue a jugar al carnaval perdí, no encontré mal. Ni para eso. Yo le empate, dice. Bueno, a penales, nomás como baldazo limpio. Sí, sí, bueno, compadre, ¿qué anécdota le ha tocado juega en estos carnavales? Estos carnavales, lo mejor que me podía haber pasado es que mi suegra me siguió con un palo. Entiendo que no le ha abierto pronto la puerta de la casa. Eso le pasó menos. No, pero yo, otra vez me he notado. No, pero otra vez me fui para ir aquí en la ciudad de Ambato, y me llevaron ahí, y me botaron un balde. Yo pensé que era de agua y me botaron un balde de pedras. Me mandaron estudiar todito la ropa. Oye, a propósito, allá en Ambato es que juegan con flores y con frutas. Ahora andan jugando con ceniza el Tumuragua. En Ambato juegan con las flores, con las fares, con todas las que aparezcan. Es una de las familias. Oiga, a mí jamás me han botado flores. No hubiese querido que me bote flores. Solo espinas, nomás. Solo espinas. Ahí es el único volcán del Misti, ahí al lado, en la parte sur del Perú. Yo en cambio no olvido, no olvido la fiesta de carnaval. Es la única fecha cuando me baño tres días seguiditos. Bueno, compadre, parece que ya estamos ahí carnaval. Bueno, se toca, compadre, ahora.